Música Música Que nenes más buenos soy si a la madre Adiós como esta youtube Hacho, que entonces hay mirándome No me estoy ligando, te lo estoy diciendo No, vacilando, vacilando Te estoy diciendo charro Este, pues, dímelo YouTube SebaRex El nene de ti El nene bueno, el nene bueno Este, hoy vamos a ver un video Que se llama Woman in the book Fíjate 50 segundos Woman in the book Y vemos otra cosa Este, ¿verdad? De Crypt TV Ay, qué fresco Vamos a buscar otro video Cuando yo le di like Ah, ok Yo tengo esa mala costumbre Están dando de like a los videos Antes de verlo Pues, vamos a buscar otro Mira, este se llama Shy Vamos a ver este Un santo Un santo No, 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 no necesito dinero para la escuela y la hospitalización, mi hija está en... ¡Pueden que abrjos de ti, tú eres peligroso! ¿Cómo te voy a decir Yoko cuando te diemos? Sr. Sutherland? Mi problema aún no necesito... Justo, no puedo perder el trabajo ahora. Necesito dinero para la escuela y la hospitalización, mi hija está en... Mi problema aún no necesito... que malo bendito ay mira esta pena fíjate uy santo de dios y por qué lo despidieron me dijeron por qué mataste a alguien no te mataron a ti uy santo tiene esa o ese ah no está bien que otro tipo no digan nada ah por eso que yo siempre tengo mi teléfono en Do Not Disturb se vega corre mi hijo corre 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me pillan ahí y yo peleo No, se va a coger Se va a coger El nene por la mano se salva, ¿verdad? No, se lo voy a dar para otro video Corto este Y vamos a hacer con este Short Horror Film Que se ve en este Mariano A mí me han dicho que ese es bueno Que da miedo Pero, ¿verdad? Hasta el próximo video, YouTube